Cuando lo miro Cuando lo miro Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un dia me diga Vida mia te quiero tanto El de los ojos negros me tiene Loca Ayer mando un florero Lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricia su cara Para decirle al oido Tengo un corazón Que te ama El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi Mas me gusta porque No le falta nada El de los ojos negros El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provoca Que me provoca Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca Me tiene loca Música Tiene toda las cosas Tiene toda las cosas Que me provoca Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca Música